La que se avecina aterrizó el pasado viernes 18 de noviembre en Prime Video con los episodios de su decimotercera temporada. Ocho nuevos capítulos en los que los exvecinos de Mirador de Montepinar se han mudado al centro tras la expropiación de las viviendas de Ave del Paraíso número 7. Es por ello que en las nuevas casas, ahora ubicadas en la calle Contubernio 49 del centro, van a vivir sus nuevas aventuras. Pero si hay algo que ha llamado poderosamente la atención, más allá del aterrizaje de multitud de nuevos vecinos, son las numerosas referencias a aquí no hay quien viva que existen en estos nuevos capítulos. A pesar de que siempre ha habido este tipo de guiños a lo largo de la serie, en la temporada 13 se han intensificado mucho, llegando a una escena que ha cautivado el público. Doña Fina y Menchu están espiando en la puerta de una vecina cuando el personaje de Los León menciona la palabra radiopatio, a lo que el de Petra Martínez responde que había una serie que iba de eso. Es entonces cuando en una clara referencia a su personaje en la serie de Antena 3, Menchu responde que Yo dejé de verla cuando tiraron a Paloma Cuesta por la ventana. Pobrecilla. Hay que poner más la oreja. Radiopatio siempre funciona. Había una serie que iba de eso. Yo dejé de verla cuando tiraron a Paloma Cuesta por la ventana. Pobrecilla. Y es que aunque siempre se han hecho referencias a la ficción de A3 Media, esta es la primera vez que el nombre completo de un personaje de dicha serie se pronuncia en el proyecto de ficción de Mediaset. ¿Habrá más referencias de este tipo en los próximos capítulos? Estamos deseando verlo.